Por una chica mirada, un hombre de barba cerrada, un hombre de color despacio, a su piebala, caballero y su amigo, Alfredo Beltrán de Llama. Como si hubiera mucho voz, si lo sigue en su brazo, que volví la perla, que su vida o de la cara, se calienta mucho el sol, se esconde pronto de cargar. Por este jefe en la prima, no tiene el bien merecido, de no para las vueltas, la mano para el amigo, caricia para las damas, espalas de los enemigos. Por otro jefe en la mafia, patrón de desinventidos, compañerina del gobierno, Ve a los malagradecidos, por donde pasan ocho, queda bien limpio el camino. Sabros son treinta y dos, junto con un treinta y seis, el siete me dice que quiero que se pongan cien, yo espero en la noche que el beso va a amanecer. Para playas y que quiero, para tequila, para tu querer, para tu querer, para tu querer, ninguna erva dirá un atriba, buena amigo, un abrazo, que ahí nos miramos al lado. Abrebreos.